Bienvenidos a este espacio de actividades de educación física vinculadas a las áreas curriculares de matemática y ciencias naturales en el marco de la estrategia atención a los educandos de educación básica en sus hogares con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Música Mi nombre es Lesslie Nobor, laboro en la Secretaría de Educación en la Subdirección General de Educación Física y Deportes. Bienvenidos y bienvenidas niños y niñas. Espero que estén muy bien tomando las medidas de higiene para cuidar de su salud y permaneciendo en casa. En esta oportunidad traigo para ustedes una bonita actividad de educación física del contenido Coordinación Corporal que podrán realizar en sus hogares para reforzar el contenido números hasta 99 de 10 en 10 que han desarrollado durante esta semana en su clase de matemática para primer grado, la que demostraré a continuación. Has hecho diferentes movimientos con coordinación corporal mientras juegas, quieres jugar la rayuela, realizaremos las siguientes actividades con el apoyo del compañero Jorge Herrera. Está dibujada la rayuela en el piso con 10 casillas que representan los números de 10 en 10, desde 10 hasta 100. El juego va acompañado de dos dados con los números de 0 al 5, o sea, 0 igual a 0, 1 igual a 10, 2 igual a 20, 3 igual a 30, 4 igual a 40 y 5 igual a 50. Están ubicados los alumnos 1 y 2 en la zona de salida de la rayuela. Cada uno tendrá un turno de lanzar los dados. Gana el que llega desde nuevo al 0. 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 60, 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. El alumno 1 sale, inicia de nuevo. Y así sucesivamente. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Y así sucesivamente. 10, 20, 30, 40, 50. 80, 90, 100. 80, 90, 80 y 70. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Seguiremos jugando de reversa hasta llegar a cero. Recuerda que formamos los números de 2 en 2, de 5 en 5 y ahora de 10 en 10. Ahora ustedes lo hagan de nuevo saltando con dos pies y con brazos hacia arriba. Saltando con dos pies con las manos en la cintura. No hay que olvidar que te queremos estudiar en casa y recuerda las medidas de bioseguridad. Entonces, lavarse las manos con agua y con una bomba. Mantén tu distancia. Usar tu mascarilla. Hasta una próxima y divertida actividad física. Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras, a través de la Subdirección de Educación Física y Deportes, en coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional. ¡Gracias por ver el video!